Continúa prófugo de la justicia el sospechoso de haber herido a un hombre en la cabeza, según agentes del condado Harris. El tiroteo ocurrió en un complejo de apartamentos localizado en la cuadra 9700 de la lateral del periférico 8 Este. Como a las 11 con 5 minutos, la novia del hombre herido fue quien llamó a las autoridades. Dijo que un hombre le disparó a su pareja y después huyó de la escena. No se tiene más información.